Bienvenidos a la clase de educación física hoy trabajaremos la actividad número 4 correspondiente a las habilidades motrices de locomoción como ya sabemos las habilidades motrices de locomoción son cualquier movimiento que nos permita trasladarnos de un lugar a otro lugar aquí podemos encontrar correr saltar galopar deslizarse caminar rectar y muchos más llegó la hora de divertirnos realizaremos un circuito con cinco estaciones con mucha atención para poder realizar nuestra actividad en la primera estación debes pasar corriendo de forma continua sobre las vallas en la número 2 debes saltar a pie junto de derecha a izquierda y lo puedes hacer sobre un palo de escoba en la siguiente estación debes arreptar o arrastrarte por el piso luego debes subir y bajar una silla un banquillo o lo que tengas en tu hogar finalmente pondremos botellas en una hilera y pasaremos corriendo en zig zag entre ellas también puedes utilizar otro material que tengas en casa a continuación veremos un ejemplo de cómo realizar nuestro circuito hola a todos llegó la hora de divertirnos pero qué entretenido estuvo esta actividad ahora debemos evaluar para poder evaluar el desarrollo de tu circuito y la ejecución correcta de las habilidades motrices de locomoción que se solicitaron debes primero grabar uno o varios vídeos en donde se pueda evidenciar la ejecución de las cinco estaciones debes enviar el vídeo por correo o también lo puedes hacer vía whatsapp no olvides revisar cada punto de la rúbrica de nuestra evaluación así si cumples con todos los indicadores correctamente lograrás obtener un 100% de logro la idea es poder repetir el circuito al menos tres o cuatro veces y recuerda realizar actividad física al menos tres veces por semana y no olvides comer saludable nos vemos en una próxima actividad que nos vemos en la próxima actividad gracias y y y y y y y y